Nos están siguiendo en el mundo entero, oír, arriba las manitos todos, batiendo pa, 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 miren esto es Jesús María, aquí estamos, con esta imagen impresionante, importante, que va a recorrer el mundo, allá en fondo también en las tribunas, que lindo que está esto, mirá lo que hace el escenario, se está preparando todo, estoy haciendo el informe Italia, espectacular, bueno.